Un placer de dialogar contigo. Hola Laura, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por este espacio que nos permite llegar a la gente y poder tener una linda conversación esta tarde. Seguramente que así va a ser porque hay temas importantes para tratar con respecto a la buena alimentación, la alimentación saludable que hay que tener en cuenta y sobre todo por la situación sanitaria que estamos atravesando producto de la pandemia por COVID-19, Verónica. Sí, exactamente. Siempre hacemos, los colegas, tratamos de hacer educación alimentaria y poder instruir en lo que es la alimentación saludable y sobre todo en esta etapa de emergencia sanitaria donde se han cambiado algunos hábitos, debemos manejarnos de distinta manera en el diario vivir, entonces eso también afecta a la alimentación de la población. Sí. Por eso es muy importante destacar ciertos aspectos para que la gente lo tenga muy en cuenta y no se deje estar en ciertos aspectos, que por ahí con toda esta etapa que hemos estado viviendo de cuarentena, de confinamiento, aislamiento, distanciamiento, bueno, todo lo que hemos estado viviendo en muchas ocasiones ha terminado también afectando a la calidad alimentaria de las personas. Sí, es verdad. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Ha afectado muchísimo, ¿sí? El encierro, el tener que estar a puertas adentro de casa, de cuidarnos de un virus que está dando vueltas a tal vez descuidar un poco nuestra alimentación saludable. Sí, exactamente. Nosotros, los nutricionistas, nos manejamos con una gráfica alimentaria que es de las guías alimentarias argentinas, que es una gráfica que en su momento era una pirámide, después fue un óvalo, después fue un círculo, en donde aparecen los distintos tipos de alimentos, que es muy probable que muchos lo estén visualizando en este momento. Sí, ya lo tenemos en pantalla a través de la web guiarradio.tv. Bueno, esa gráfica lo que intenta mostrarnos es lo que deberíamos hacer, ¿sí? Para llevar una alimentación saludable y un estilo de vida saludable, porque no solamente es la alimentación. Por ahí uno puede llevar una alimentación adecuada, pero si no tiene un estilo de vida saludable, también se puede enfermar, ¿sí? Entonces, en esta gráfica lo que se puede ver es que prácticamente una mitad de la gráfica incluye a frutas y verduras, ¿sí? Entonces, ya nos está dando un parámetro de la cantidad que tendríamos que comer por día. O sea, la mayoría de nuestra alimentación durante un día debería ser de frutas y verduras. La recomendación es de cinco unidades entre las dos, ¿sí? Esto estamos hablando de una población de salud normal, porque, bueno, si hablamos de patologías, ya hay variantes. Claro, sí, es verdad. Bueno, entonces, eso es lo que nos va a permitir tener vitaminas, minerales, vitamina C, tan importante para el tema de las defensas, y nos va a permitir comer una alimentación muy rica en nutrientes y a la vez liviana, ¿no? Porque uno no se siente pesado cuando come este tipo de alimentos, sino al contrario, se siente ágil, se siente bien, y es muy importante incorporarlos diariamente. Estamos hablando de cinco unidades, lo vuelvo a decir, entre fruta y verdura, que generalmente, cuando nosotros hacemos en nuestra actividad el recordatorio 24 horas, una de las técnicas que utilizamos para hacer un recorrido de la alimentación del paciente, notamos que escasamente puede haber alguna fruta en la alimentación, hablo en general, ¿no? Pero, o alguna ensaladita, no todo el mundo está consumiendo la cantidad que debería de este tipo de alimentos. Tan importantes y que son los alimentos naturales, porque son los que no tienen agregados, ¿sí? Son los más naturales de todos y los que en mayor cantidad deberíamos consumir. Bien, y de lo que mencionaste, con relación a las frutas y a las verduras, ¿qué es lo que se recomienda más? Digo, porque en la fruta también existe la duda, ¿es bueno comer mucha manzana seguido? Bueno, sí se recomienda la naranja, ¿sí? Por toda la vitamina que tiene esta fruta, pero, por ejemplo, ¿cuál es lo que más se recomienda? Y, mira, Laura, generalmente nosotros primamos lo que está de estación, ¿sí? Los alimentos de estación que tenemos, que son los que no tienen que tener, o sea, que los tenemos más a la mano, a la vista, ahora tenemos cítricos, donde está la naranja, la mandarina, pomelo, limones. Entonces, es muy bueno que nosotros tratemos de tener cierta variedad dentro de lo que se pueda, cierta variedad en las frutas. No hay una fruta ni un alimento que sea el más completo de todos, el que tenga todos los nutrientes. Hay que variar. Bien. El distinto color, el distinto aspecto, textura, nos va indicando que nos están haciendo distintos aportes. Ahora, es verdad, como vos decías, que se está comiendo más naranja por el tema de la vitamina C y para ayudar a nuestras defensas, pero tampoco está bueno que solamente comamos un tipo de fruta, solamente manzana, por ejemplo, como decías vos. Bien. Porque el aporte va a ser reducido de nutrientes. Yo recomiendo mucho a los pacientes, porque por ahí también los costos se hacen muy caros y tenemos que comprar de todo, tanta cantidad. Entonces, comprar un poquito de cada cosa ya ayuda, por ejemplo, a hacer una ensalada de fruta en la casa. Sí. Tenemos una gran variedad sin agregado de nada. Solamente se puede agregar el juguito de la naranja o elegir una de las frutas un poco más madura para que le dé un poco más de dulzor. Pero no hace falta agregar ni azúcar ni nada de eso. Ya con la fruta ya estaríamos. Suficiente. Ya tiene la fructosa, ¿sí? Bien. La azúcar de la fruta. Bien. Y si hablamos de las verduras, exactamente lo mismo. Lo mismo, sí. Mientras uno pueda variar, siempre yo destaco que tenemos vegetales de hoja verde, porque dentro de las verduras, como dentro de las frutas, hay clasificaciones, ¿sí? Dentro de las verduras tenemos los vegetales A y los vegetales B. Que los A son generalmente los de hoja verde, el tomate, los que los consideramos con menos calorías o más livianitos. Sí. Y después tenemos los vegetales B, que sería el zapallo, la zanahoria, que tienen un poco más de cuerpo. Y los vegetales C, sería la papa, el camote, el choclo, que ya tiene como otra consistencia, ¿no? Sí. Eso se divide así también por el tema calórico. En cuanto a las verduras, siempre es bueno variar. Lo que no se come tanto, por ahí es tanta papa o tanto choclo, porque son un poco más calóricos. Y bueno, en algunas personas nos pasa que los inflaman. Exacto. Entonces, incluso si lo pueden ver en la gráfica que lo tienen ahí, la papa y el choclo está dentro de otro grupo, no está dentro de las verduras y frutas, porque tiene una relación con todo lo que es el almidón, el arroz, los fideos, es un equivalente, un reemplazo, ¿sí? Sí. Entonces, está en el otro grupo. Ajá. Pero bueno, lo ideal es que podamos variar lo más posible dentro de los alimentos. Y más, si tenemos la ventaja de que nos caigan bien, si uno dice, bueno, lo comí, me cayó bien, mejor todavía. Y si no, se pueden hervir los alimentos. Sí. Porque mucha gente por ahí lo insama mucho, las ensaladas, siente como que la fruta. O sea, está la opción de o comer compotas o hacer las verduras cocidas. Bien. ¿Sí? También como para incorporarlas y no decir, no como porque me cae mal. Claro. Todo esto que has mencionado, tenemos que tener la observación y la prioridad de lavarlos, higienizarlos súper bien antes de consumirlos. Sí, 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 por supuesto. El lavado de manos es algo que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo porque es importantísimo. Ahora, sobre todo con la pandemia que estamos transitando del COVID-19, por supuesto. Más que nunca hay que lavarse las manos con agua y sabón. Hay técnicas del lavado de manos para hacerlo realmente bien. Y los vegetales y todo lo que compramos tiene que tener una desinfección, por supuesto. Hay que lavar todo muy bien, ¿sí? Porque también, o sea, esto siempre, siempre se debió hacer. Pero sobre todo ahora con el tema de la pandemia. Sí. Porque las enfermedades no solo vienen porque uno se puede alimentar mal o tenga malos hábitos de vida, sino porque a veces no tiene la higiene necesaria. Exacto. Sí, sí, sí. Y no, también va en la alimentación porque, bueno, requerís tener ciertas vitaminas que te va a ayudar un poco el día de mañana cuando estés frente a un virus. Claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Eso es importantísimo. En esta etapa, o sea, yo hablo de frutas y verduras, mucha gente que nos está escuchando dirá, sí, yo como, pero no es lo que más como, porque es lo que escucho yo en el consultorio habitualmente, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, hay que entender que también se vive en una situación de estrés. Muchos pacientes están con un estrés crónico. Sí. Mucha gente que está con estrés por esto de este cambio de rutina que hemos tenido así repentino en su momento y que se ha alargado en el tiempo y lleva a que a veces cuando uno está medio ansioso, medio nervioso, va y se come una tortita o va y se come una galletita, ¿no? Y que todos esos alimentos que naturalmente el estrés nos lleva a comer ese tipo de cosas son los alimentos ultraprocesados, que en la gráfica que nosotros tenemos los tenemos en el último lugar. En realidad, todo lo que es lo dulce, las gaseosas, todo lo que nos estimula, ¿no? Nos estimula y es como que uno lo necesitara psicológicamente siente eso porque es como que a veces la persona o está un poco bajoneada o, bueno, está estresada o, bueno, y algo tiene que comer, ¿no? Cuando andamos como dando vuelta en la casa, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso en realidad tenemos que hacer un esfuerzo y comer lo menos posible. Para esto nosotros, aunque estemos en casa, todo el día en casa, para la gente que está todo el día en la casa ahora o que sale poco porque hay gente que sigue su actividad en cierto modo normal, ¿no? De salir y tiene una rutina y hay gente que no tiene esa rutina que tenía antes. Entonces, lo que yo puedo recomendar es tratar de armarse esa rutina, de decir, bueno, voy a desayunar, me levanto, voy a desayunar, no levantarse tan tan tarde, dentro de todo dar los tiempos para la digestión, más que nada, ¿no? Entonces, hacer una primer comida, un desayuno, un desayuno en lo posible completo, que va a variar siempre en caso de alguna patología. Exactamente. Pero, discúlpame, Verónica, ¿cuál sería el desayuno completo para una persona normal de salud? Ajá. Bueno, un desayuno completo puede contener algún hidrato de carbono, debe haber porque es lo que nos da energía, ¿sí? Se pueden recomendar los integrales o los otros, o las tostadas comunes. Sí. Más o menos en calorías andamos más o menos igual, la diferencia con el integral es que tiene fibra, ¿sí? Después podemos acompañar con algún lácteo, para la persona que tolera bien los lácteos, puede optar por el descremado, para no incorporar más grasa de la necesaria, porque es grasa saturada la que viene en los lácteos enteros, entonces conviene el descremado. Esto es una recomendación a nivel nacional, ¿sí? Sí. Y se ha optado, antes eran los enteros y ahora, desde el 2016, que se actualizaron las guías alimentarias argentinas, son descremados. En el caso, lo digo porque hay muchos pacientes que a veces les está cayendo un poco mal la leche, pueden utilizar la deslactosada, ¿sí? Sí. Salgo un poco del desayuno que me hacías para un paciente con salud normal, pero bueno, en el caso del deslactosado lo digo porque, o el yogur deslactosado, o las leches vegetales, porque, bueno, mucha gente por ahí está optando por ese tipo de alimento y también es válido y también es muy nutritivo. Y se le puede agregar a eso alguna fruta, ¿sí? La podemos agregar como para que nos quede un poco más completo. Bien. Eso sería como lo ideal, digamos. Perfecto. El desayuno, lo primero que debemos consumir, ingerir cuando nos levantamos. Claro. Bien. Después se habla de una colación también antes del almuerzo, ¿verdad? Claro. Todo va a depender mucho del horario en que uno se levante, ¿sí? Exacto. Porque de dos horas y media a tres horas más o menos pasa de una comida a la otra. Y por ahí, si uno se levanta medio tardecito, no van los tiempos. Y llega rápidamente el almuerzo, ¿no? Sí. Pero si uno se levanta temprano, tiene una cierta rutina en sus actividades o trabaja a vez de casa, puede, supongamos, hacer un desayuno a las ocho de la mañana, tipo diez, diez y media puede estar comiendo una colación, que lo más recomendable puede ser una fruta. Bien. Porque es la manera también de decir, bueno, incorporo frutas, porque si no es como que pasa el día y entre que si está la persona ocupada, se olvida y no la consume. Sí. Y también ir tomando agua desde la mañana, ¿sí? Porque eso es otro de los aspectos importantes en la gráfica que tenemos. Sí. Vemos que en el centro está el agua como un factor importante, ¿sí? Sí, sí. Porque la recomendación son ocho vasos al día, que es aproximadamente dos litros por día lo que deberíamos tomar. Entonces, si no empezamos desde la mañana, es imposible poder tomar los dos litros en pocas horas. Entonces, desde la mañana deberíamos empezar, por ahí lo podemos visualizar bien o dejarnos a mano para recordarlo, una botellita de medio litro, que es tan común verlas por todos lados, podemos tener la botellita y empezamos a tomar. Más si nos comemos una fruta en la mañana es como que te da gana de tomar un poquito de agua. Así que sería bueno ir acompañando con eso y aproximadamente a las tres de la tarde ya poder haber tomado alrededor de dos botellitas, que sería ya un litro de agua. Si uno se organiza o hace alguna actividad física, por ejemplo, en horario de siesta, puede salir con la botellita o cuando vuelve se toma el agua. Y más o menos ya llevaríamos o 750 centímetros cúbicos o un litro y estaríamos a las tres de la tarde. Lo que queda del día se puede tomar por lo menos una o dos más, según lo que cada uno pueda. Ahora con el tema del frío cuesta un poco más, no es lo mismo que un verano que se toma agua muchísimo más. Pero bueno, hay que intentarlo porque eso es lo que nos va a permitir que funcione bien el organismo. Claro. Tengo una consulta, disculpa que te interrumpa. Viste que normalmente las que nos gusta estar con el mate al lado nuestro permanentemente, digo, ¿cumple la misma función? No, no sería lo mismo. Yo también soy muy matera, pero la función es distinta. O sea, el agua tiene que ser, la recomendación es el agua sola. Bien. Porque ya cuando tomamos mate o cuando tomamos alguna infusión, que ya se considera el mate una infusión, ya tiene otras sustancias y es otro el efecto en el organismo. Igual sirve como una hidratación, pero sería como extra. Podría ser, por ejemplo, un litro y medio de lo que es el agua pura, el agua segura, el agua potable, y el resto puede ser alguna infusión. Eso también podría ser que nos permita estar bastante hidratados. Pero no es lo mismo, es distinta la función de lo que necesita nuestro organismo. Bien, perfecto. Aclarado. Y otra cosa, otra forma por ahí también de incorporarla es con las aguas frutales. No sé si las ha escuchado el tema de las aguas frutales. Claro, bueno, con el agua frutal uno puede poner rodajitas, por ejemplo, de limón, ojitas de menta, y la deja como una especie de limonada. La dejas más tiempo, va tomando el sabor de la fruta, y también nos sirve para tomar, por ejemplo, en la tarde. Es muy lindo, muy rico. Y bueno, por ahí también se enganchan los chicos, o se puede hacer con los niños de la casa, como para hacer alguna actividad por ahí en común. Está bastante bueno eso, y reemplazaría todo lo que es jugo artificial o gaseosa. Perfecto, bien. Habíamos hablado entonces del desayuno, no contamos con mucho tiempo, pero quiero cerrar bien acá la cuestión. Hablamos del desayuno, de la colación, ingerir mucha agua, consumir mucho, porque es un agua durante el día, nos ayuda mucho. El almuerzo como corresponde. Almuerzo, merienda y cena. Es necesario hacer las cuatro comidas del día. Lo que es opcional es la colación. Pero las cuatro comidas del día hay que hacerlas. No porque yo hice una colación en la tarde, después ya no ceno, por ejemplo. No, hay que hacer las cuatro comidas del día bien, y la opción de la colación, o sea, la función que tiene es que uno no llegue por ahí con tanta hambre a la comida principal. Pero es opcional la colación. Pero las cuatro comidas deberían estar, y hacer actividad física, ¿sí? Aunque estamos en una situación difícil, pero pueden hacer o en la casa, o salir los días que les corresponde a caminar, pero no dejarse estar, ¿sí? Exacto. Eso sería importante porque ayuda un montón a toda la función del organismo. Bien, es impresionante lo que impactó esta pandemia de COVID-19 con la alimentación saludable, ¿verdad? Sí, impactó mucho. Ha subido mucho el consumo de alimentos con hidratos de carbono simples, que hablamos de harinas refinadas, azúcares refinados. Todo eso ha subido mucho. Bueno, y de hecho, hace no mucho ha salido una encuesta de la Sociedad Argentina de Nutrición, donde de los encuestados, creo que era alrededor de un 78%, habían aumentado alrededor de 3 kilos, un 18% hasta 5 kilos, de 3 a 5. O sea, la mayoría había aumentado. Y un pequeño porcentaje, más de 5 kilos. Y yo acá en San Rafael, con los pacientes que atiendo, he notado también una suba importante, hasta más de lo que dice la encuesta. Mirá vos, y con relación a tu caso particular, digo, sos licenciada en nutrición, ¿has notado el aumento de pacientes que llegan con una situación que no pueden controlar, ya de ansiedad, de consumir permanentemente alimentos por esto del encierro que debemos cumplir por el distanciamiento, o ha mermado, digo, por miedo también, viste, al contacto con las personas y demás? Bueno, como siempre hay de todo, ¿no? Pero bueno, yo lo que he notado, sí, hay un estado de estrés, de ansiedad aumentado, la mayoría aumentado de peso, no digo tos, pero la mayoría aumentado de peso en esta pandemia, y lo bueno es que hemos seguido en contacto. Entonces, ciertos controles hemos tenido. Hay pacientes que no han concurrido, porque obviamente le ha dado miedo salir de sus hogares y bueno, para ir a un control. Pero sí, hay un aumento de peso, hay un aumento de estrés, y ahora, bueno, desde que empezó agosto, te diría yo que yo he notado como una relajación mayor, como que ha habido, el primer tiempo fue bastante intenso, bastante estrés, y después, bueno, se fue todo, yo creo que nos hemos ido acostumbrando a convivir con estos nuevos hábitos, y se ha ido como normalizando un poco el estado de cada persona, y bueno, lo que hay que recomendar, yo creo que es que la gente tenga en cuenta su día, su estilo de vida, que dentro de las posibilidades que tenga, pueda elegir lo mejor posible, muchas veces también me dicen por ahí las dietas son muy caras, las dietas son inaccesibles, y en realidad, lo que hay que tratar es de saber elegir, saber elegir lo que uno pueda comprar, pero comprarlo de buena manera, y también utilizar métodos de cocción apropiados, porque esa es otra, esa es otra cuestión, Laura, porque a veces uno compra alimentos muy buenos, y lo termina siendo, por ejemplo, todo frito, y arruina la calidad alimentaria de ese alimento, entonces, bueno, saber cómo cocinar, las legumbres, no sé si nos da el tiempo para hablar un poquito más, pero bueno, lo que es legumbres, también es un alimento muy rico, en proteínas, en fibras, también se pueden activar, para la gente que por ahí le cae mal la legumbre, o le inflama mucho, se puede activar, se deja en remojo, y se come al otro día, todo eso, se pueden buscar las recetas exactamente para saber cómo hacerlo, pero es importante, porque también es muy bueno empezar a incorporarlos, y se pueden hacer comidas muy variadas, con legumbres, verduras, con un poquito de cada cosa, y son esas comidas, que come toda la familia, porque también hay que ver comidas, que en cierto modo, sean un poco más económicas, y que puedan comer todos en la casa, ¿sí? Claro. Lo que hay que mermar más es el pan, las gaseosas, todo lo que es tan azucarado, todo lo que tiene tanta harina blanca, la harina de trigo, y que no está, pues si es una harina de trigo integral, o una que no es tan refinada, o las harinas de maíz, también se pueden utilizar, no quiero decir marca, pero la harina de maíz también se puede utilizar, en preparaciones, en postrecitos, bueno, en un montón de cosas, es mucho la creatividad de cada uno, que ahora en este tiempo, por ahí puede surgir un poco más la creatividad, ¿no? Sí, sí, es verdad. Está un poco más en la casa. Sí, sí, la gente que le gusta ser creativa, te digo, no todos. Ah, sí, también, también, eso es verdad, es verdad. Bueno, pero hay mucha gente, mira Laura, aunque algunos no cocinen nada, mucha gente se ha puesto a cocinar, ¿viste? Sí. A vender. Sí. Entonces también está bueno, ayudar al emprendedor, y decir, bueno, está proponiendo ideas muy buenas, nutritivas, lindas, y también nos apoyamos entre todos, ¿no? Bien. Así que hay que buscarle la vuelta. Sí, es así. Bueno, Verónica, ¿algo más que quieras agregar? Y, bueno, podría agregar lo de no consumir tanta sal, ¿sí? Es otro factor, porque hablamos del azúcar, ¿sí? Hablamos de las harinas, y el contenido de sal, como es un conservante, ¿sí? Al igual que el azúcar, están muchos productos. Entonces, estar atentos a comer en lo posible sin sal, aunque no sean hipertensos, la sal retiene mucho líquido, y la persona se siente, o sea, le puede subir la presión, ¿no? Más si tiene factores de estrés y demás, pero además de eso, es nocivo, y superamos siempre el requerimiento que deberíamos consumir. Así que también hay que comer menos sal, que lo indica ahí también la gráfica. Sí. Y también compensar, Laura, saliéndome un poco de lo que es la alimentación, con algo que nos haga bien por día, ¿no? Conectar con algo que nos haga bien, ya sea un paseo, el jardín, no sé, buscar algo, escuchar música, no sé, algo que emocionalmente nos haga sentir mejor, porque la nutrición no solamente es comer bien, sino nutrirnos de entornos saludables, ¿no? Bien. Entonces, por ahí, también va por ese lado para bajar los altos niveles de estrés que hay. Exacto. Y buscar algo que nos haga bien, ¿sí? Bien. Bueno, agradecida por estar en este espacio con nosotros, compartiendo información que es muy útil para quienes nos ven, nos escuchan en Día del Radio TV, y en este segmento de alimentos inocuos con APB Cuyo, Asociación Profesionales de la Bromatología de Cuyo, en el día de hoy nos acompañó precisamente la licenciada en nutrición, Verónica Leshac, a quien le agradecemos, ¿sí? Por estar del otro lado compartiendo info muy importante para todos nosotros. Verónica, muy agradecida. Muy agradecida a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Alimentos inocuos con APB Cuyo llegó al final en Quedate en Casa por Día al Rato. Radio TV, espero que haya sido de tu agrado. Con este segmento nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, después de la hora 17.30.